Así que al final no pase a nosotros, así mira, y yo hasta alumbré, ay no, y yo le vamos a los caminos con el niño, con el niño, con el niño, hasta tocaba el niño, yo no me lo voy a querer llevar un animal, si pero no, pero el cuje, todo ese cuje si está bien, toda la gente dice que está bien, aquel día que me vine, porque ya venía anoche, me paré, me paré, me paré, voy a esperar que pase una moto, dije yo, No, de repente, ya nos vamos a ir, le dijimos ma, vamos a ver barra, nos quedamos, no, es que a esta mujer si le gusta andar de noche, a mi que no, entrando a la noche, no, yo ya estoy, ya no sé, yo ya si le gusta andar en lo oscuro, y a mi lo oscuro me da miedo, a ratito la van a peligroso, no, no, en esa forma le digo yo, hay que me voy a, si la van a apoyar, ella lo va a ir a buscar, porque no le va a dar miedo, Y que díganme que va a ser un mal espíritu, uno nunca sabe, no van a ir, más que mire, ni un carro había pasado de ratito, hasta donde usted llegó, donde se paró, un poquito más delante, como y aquí donde la niña Rosa estábamos de ahí, Y estamos al lado donde quedó la caja de la vuelta, casi, casi ahí, ahí, y bueno, ahí, aquel día que nosotros íbamos para la garita, íbamos a encerrar los vidrios, y se escuchó como que grito, un lloro, algo así, bien feo, o sea, y nosotros, como que se le metió, como que estaba lloviendo también, no, no estaba lloviendo, y con vidrio ahí como que adentro, adentro el carro, grito el niño, y yo tenía el niño bien así y yo se escuchaba por nadie nadie dijo nada nadie había pasado hasta que después del siguiente día te acordaste lo que escuchamos todos vimos que pasó las personas corriendo pero nadie dijo nada y después yo vi que donde la Julia se pasó que eran chuchotes así negros para la casa no, yo le dije a ella no, yo ni le diría a ella pasó un animal pero yo vi un animal blanco la mala presencia pasaba yo la vi pasar yo la vi así que le di viste, viste eso que feo la sombra que pasó pasó de la Julia para donde la casa pero la verdad como que lo venían siguiendo si es que es si es que no eran peñates como las hojas como que se están norteando y las hojas como que de película y la mala vibra que sentiste ya viene vaya me dijeron y le pregunto el siguiente día estaba despierta y yo le dije a viene y vaya no, yo no le he hablado anoche que me pararon los pelitos júdenle no, ese día que estamos ahí o sea yo bien agarradito al niño y miren ni un carro pasaba ese ratito ni uno y yo voy a ir atrás y venía el chover porque como he hecho yo la moto prendida la llave o sea para que se viera y prenda la moto y prenda la moto y prendida estaba me desconectó la luz y nosotras van a desesperarte ay no dios mio decíamos y escuchamos ahí por el monte que como que alguien venía caminando para nosotros así y yo al hombro le dijimos ay Danieli vámonos caminando vámonos y después pasaron un montón de carros pero ahí vienes lo desgoyan a uno y nadie le dice ¿qué le ha pasado? no, si ha parado nadie que no estoy ahí y le digo yo por eso paraste mire y nosotras mujeres ahí solitas y pasaron uno después vámonos pero ni siquiera no, o sea no vimos que pasaron ni siquiera nos dijeron ni pararon mire este es que les pasa o nada bien nos morimos yo si hago eso que te pasó algo así vámonos yo siempre lo hago porque a mí me ha pasado eso porque nosotros le íbamos a llamar a usted y se le acabó el saldo a ella para que de allá que ella estaba echando esta gasolina vaya a traer a un galón de gasolina y como hacía ay si por otro este una persona me llamó ahí este que si ya había llegado usted porque quizás no había llegado vámonos que es mi mamá ajá como mi tío y que le digo a mi mamá le digo a mi tío y que le digo a decir que allá nos habíamos quedado baratas y es que ya rato mire el audio después de que me fui de aquí va la gran no sé qué que no le respondes a uno porque me había tirado sin problema no le respondes a uno no lo sabe ni miércoles que tenés y que ahí dicen que ya te quedás cuando regañó y como que un ángel pasó ahí el tío de ella mire que todavía pasó pasó y dicen que lo conocieron por el chongo que ella siempre hacía la muchacha que iba atrás la esposa de él como que estaba igualito como que la Nayeli y se regresó y había pasado y se regresó y la vio él vino conseguido gasolina hasta aquí con Cristian vino después echamos la gasolina y le costó que encendiera la moto vieran cada ratito se subía para ir a bajada no es que sea miedosa mire nosotros le tenemos miedo a los que usted no le tiene miedo y usted le tiene miedo a los que nosotros no le tenemos miedo porque usted no tiene miedo a los que es diferente es que salen a la noche yo no pero siempre voy contigo y porque dije que salía el otro día que estaban hablando que leía los frutos de la niña y dijo ay yo no voy a dormir ahí arriba entonces yo no lo entiendo estamos bien no no vayanse yo no lo entiendo recuerden que leía que estamos hablando pero yo fregando no pero ese día vieras que feo o sea la niña hasta mi papi se bajó y le gritaba Nereida la niña y chicas porque lloran mi papi pasmado estaba entonces o yo que estaba si hubiera sido solo el susto para mi papi no hubiera escuchado entonces dígame que es lo que estaba la padre suya llorando porque para que se hubiera llorado entonces no escucharon que con los audífonos no estaba y como va a escuchar y vas a ver no por eso pero ella dígame la niña que era lo que estaba en alto en tu vaina como ya donde dice la niña es la que la cuida ella no pero pero la niña vieron como lloraba y bueno Griselda a ver que le pasa a la niña quizás se cayó de la cama o de esta mujer quizás no está aquí decía mi papi se bajó ella es sanámbula pero por eso tiene que cuidarla más porque es sanámbulo sanámbulo se le puede salir tiene que cerrarla para que pase encima de usted para que esté y no dice yo el que le subí encima a él pasaba y no sentía si no sentía y yo si siento cuando la niña se me despierte y todo y eso lo digo lo peado no me deje oye que cada rato peado como yo oigo que en medio las niñas llevaron no pero no levanto y ya no no si te levantas es que yo así soy y se sacó dos o tres veces una noche me levanto y a la niña se le quedaba viendo no es que porque imagina dormida grite así no pero es adiós para yo me asusté saluda una vueltacita cada uno pati primero pati primero nereida me quedé en la media aquí con la pata aquí me quedé regresamos aquí las dos no es que me quedé con la pata aquí donde yo iba a dar la vuelta ahí está ahí está eso eso artista eso 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 sí ay no ese hombre así sabe sí me senté una silla quebrada que ni quebrada y no y no se acuerda que Miguel la quebró la quebraste quien quebró esa silla la de madera usted la quebró un día no yo pensé que era la de la motosierra porque corta barra no y las que Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Todas las cosas. Yo le dije. Yo le dije. Y ella fue hasta una cuchara o fue más inteligente. Ella fue inteligente.